En aquel tiempo Jesús dijo una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios iba a manifestarse enseguida. Dijo pues, un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez siervos suyos y le repartió diez minas de oro diciéndoles negociad mientras vuelvo. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y enviaron tras de él una embajada diciendo no queremos que éste llegue a reinar sobre nosotros. Cuando regresó de conseguir el título real mandó llamar a su presencia a los siervos a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo señor tu mina ha dado diez. Él le dijo muy bien siervo bueno ya que ha sido fiel en lo poco recibe el gobierno de diez ciudades. El segundo llegó y dijo señor tu mina ha rendido cinco. A ese le dijo también pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo señor aquí está tu mina la he tenido guardada en un pañuelo porque te tenía miedo pues eres un hombre exigente que retiras lo que no has depositado y ciegas lo que no has sembrado. Él le dijo por tu boca te juzgo siervo malo con que sabías que soy exigente que retiro lo que no he depositado y ciego lo que no he sembrado pues porque no pusiste mi dinero en el banco al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes quitarle a este la mina y dádsela al que tiene diez minas. Le dijeron señor si ya tiene diez os digo al que tiene se le dará pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene y en cuanto a esos enemigos míos que no querían que llegase reinar sobre ellos traerlos acá y degollarlos en mi presencia. Dicho esto caminaba delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Palabra del señor. La parábola de los talentos en este caso de las minas representan una gran cantidad de dinero en aquella época no sé cuántos cientos de miles de dólares o de euros serían al cambio. Esa parábola tiene una primera lectura que yo creo que es fácil de entender que todo el mundo entiende. Hemos recibido unos dones unos dones de todo tipo. Creo que el primer don que hemos recibido es la vida y el segundo don que hemos recibido es la gracia de Dios con el bautismo la fe. Ligado a eso está la familia porque la hemos recibido la mayor parte de nosotros esa fe en el marco de una familia. Hemos recibido unos dones también a lo largo de la vida cada uno ciertamente diferentes posibilidades de estudio, amigos, ofertas de trabajo, la salud. Repito cada uno tendrá la suya. Hemos recibido unos dones y nos van a dar, nos van a pedir cuenta de esos dones. Eso es lo justo. No sería justo que aquel que no ha nacido en una familia estructurada se le exigiera lo mismo que aquel que ha tenido unos padres profesionales extraordinarios. No sería justo. No sería justo que aquel que ha tenido oportunidades profesionales, educativas, se le exigiera lo mismo a aquel que no las ha tenido. En función de lo que se nos ha dado, así se nos exigirá. Así que la primera reflexión, la evidente, es la de decir tengo primero que analizar cuáles son mis dones. ¿Qué me ha dado Dios? Y hay que hacerlo. Hay que dedicarle tiempo a esto. En nuestra oración diaria, ¿qué me ha dado Dios? ¿Qué me ha dado Dios hoy? ¿Qué tengo? No, ¿qué es lo que no tengo? Porque normalmente nuestra mirada se va a lo que no tenemos. Debemos, debemos de fijarnos en primer lugar en lo que sí tenemos, aunque quizá en otros momentos hayamos tenido más, por ejemplo, más salud, o aunque nos falten muchas cosas. Pero, ¿qué tengo para darle gracias a Dios? En una de las apariciones del Señor, una de las revelaciones del Señor a Santa Catalina de Siena, muy interesante, le dice a Santa Catalina, le dice, yo te doy al hombre, al ser humano, a ti, al ser humano, le doy tres características, tres dones en su alma. Dice, la memoria, la inteligencia y la voluntad. Y le explica Dios a Santa Catalina para qué le da a cada ser humano estos atributos ligados al alma. Los tres son muy importantes, pero me llamó especialmente la atención el primero, la memoria. Le dice el Señor a Santa Catalina, la memoria está para recordar el bien que has recibido, para recordar los dones que has recibido. Y nosotros, en cambio, usamos la memoria para recordar el mal, lo que no tenemos, lo que hemos perdido. Incluso cuando no dimos gracias por lo que teníamos, lo consideramos un derecho, algo que la vida o Dios nos debía. Y nunca dimos gracias por ello porque pensábamos que era natural que lo tuviéramos. La memoria está como un atributo del alma, como una facultad del alma, está para recordar el bien. ¿Qué es lo que he tenido? Yo doy gracias a Dios todos los días por los padres que he tenido, que no eran perfectos, pero doy gracias a Dios por mis padres. Doy gracias a Dios todos los días por mis amigos. Doy gracias a Dios todos los días por lo que he tenido, mucho de lo cual todavía tengo. Otras cosas ya las he perdido. Primera cosa, por lo tanto, agradecer. Siguiendo con las revelaciones del Señor a Santa Catalina de Siena le dijo, la inteligencia es un don del alma que sirve para distinguir cuál es la voluntad de Dios. Mientras que la voluntad es un don del alma, un atributo del alma que sirve para hacer aquello que has distinguido, que has discernido, que es la voluntad de Dios para ti. La memoria para agradecer, la inteligencia para saber qué quiere Dios y la voluntad para hacerlo. Pues bien, esto, que forma parte del alma humana, no sólo del alma creyente, sino del alma humana, de cualquier ser humano, contaminado y herido por el pecado original, esto es en lo que tenemos que trabajar. Y esto es justamente lo que no hace este siervo malo. Y eso es lo que le reprocha al Señor. Le dice, bueno, si no has trabajado, si no has puesto en rendimiento los dones que te he dado, salve no haberlo metido en el banco, que no te suponía ningún esfuerzo. Pero es que además me estás insultando, porque así lo dice. Es que yo sabía que tú eres alguien que siembras, que recoges donde no siembras. Pero encima de que es un vago, encima le insulta. Pero eso, que está contado de forma, como ejemplo, como parábola, eso es lo que sucede también ahora. No das gracias por lo que tienes, porque consideras que no es un derecho. Es que ni reflexionas sobre eso. Y en cambio te quejas de lo que no tienes. Y si tienes fe, si no tienes fe, no sé, ¿ante quién te vas a quejar? Supongo que ante el fatum o el gobierno. Bueno. Pero es que si tienes fe, te quejas ante Dios, nunca le distes gracias, y en cambio, cuando algo va mal, acudes con la lista de quejas, enfadado, irritado, como si Dios, en lugar de ser tu señor, fuera tu criado, tu empleado, tu esclavo. Si tú sabes que Dios es exigente, pues entonces pon a funcionar tus dones, porque sabes que te va a pedir cuentas. El problema está en que piensas que Dios no tiene ningún derecho sobre ti. Que tú tienes derechos sobre Dios. Que no tienes deberes para con Dios. Y en cambio, que Dios no tiene derechos sobre ti, y que sí que tiene deberes para contigo. Hemos transformado completamente la relación. En lugar de ser yo el siervo del Señor, que ha sido beneficiado, y que tiene que agradecer, poniendo en funcionamiento lo que tengo, por ejemplo, la cultura que tengo. He podido ir a la universidad. ¿Cuánta gente no ha podido ir? Es un deber mío poner esto en funcionamiento. En lugar de eso, me enfado con Dios, como si Dios fuera aquel que me da lo que yo debo recibir, y por lo tanto no le debo a él nada, y lo que no me da es culpa de él, el que no lo tenga. Dios es mi Señor. Todo lo que tengo se lo debo a él. Y todos los días tengo que darle gracias. Tengo que entrar en ese profundo de mi corazón, para encontrarme con él allí. Para encontrar el reino de Dios que está dentro de mí. Para encontrarle a él, el Rey, y darle gracias. Y darle gracias con el corazón, con las palabras. Y darle gracias con las obras. Poniendo en funcionamiento lo que he recibido. Hacer que rindan los dones que he recibido. Tengo dinero. Tengo trabajo. Tengo salud. Tengo fe. Lo que sea. Tengo que agradecerlo poniéndolo en funcionamiento. Y lo que no tengo, quizá lo he tenido. Pues tengo que darle gracias porque lo tuve. Y si no lo he tenido nunca, pues será un misterio el por qué no he tenido la familia que querría, o el dinero que querría, o las oportunidades que querría. Pero de lo que tengo es de lo que tengo que dar gracias. Y de lo que tengo es de aquello de lo que el Señor me va a pedir cuentas. Y sobre todo, no enfadarme con Dios, porque Dios es el Señor. Y yo no soy el Señor del Señor, sino el siervo del Señor. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.